Es una junta amañada, convocada por el regidor de deportes Pedro Maldonado, según nos dan a conocer, que no ha podido con este problema y a quien estuvimos apoyando sobremanera para guardar las precauciones debidas contra la pandemia. Hoy nos damos cuenta que nos da la espalda, nos da la espalda, no se nos invitan, siendo la liga más importante. No solamente había varios, tampoco se le invitaron, incluso al coordinador regional del Instituto del Deporte en el Estado tampoco fue invitado. Son juntas amañadas para que le echen flores, para que le aplaudan al alcalde, pero esto de nada sirve. La gente ya tiene una mala opinión del alcalde en contra del deporte. Ya Acuña está activado, ya Moncloa está activado, ya Carbonica está jugando, ya Torreona esta feria tiene. Y resulta que nos dice nuestro señor gobernador que es el subcomité regional de salud quien habrá de dar la última palabra. Ahora, pero de la región norte, y Acuña pertenece a la región norte, Acuña es frontera como Piedras Negras y los tratan en forma especial aquí. ¿Por qué? Porque es el capricho del alcalde, ahora en Contubernia también con el regidor de deportes que era el que nos defendía hoy. Hoy nos da la espalda y bueno, poco te puedo decir porque no se nos permitió ingresar. Era una lista VIP para privilegiados o más bien para los que le aplaudan al alcalde y a Pedro Maldonado con las decisiones que tomen. Vamos a esperar, que les dijeron, porque al final de cuentas todos los deportistas tenemos que arrancar en la misma fecha. Aunque estén trabajando en los curitos ya escondidas el alcalde y el regidor, cuando inicie la de liga del INV, la de veteranos u otras, iniciaremos también nosotros. Acabo de hablar con un abogado que dice que si nos niegan la participación en la activación de esto, podemos irnos al amparo y posteriormente demandar incluso al alcalde y al regidor de deportes por delito contra la dignidad.